Amigos, gracias por estar con nosotros en este martes 4 de junio. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, escribas y ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús notando su hipocresía les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo lo vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Famosísima escena del Evangelio, famosa pregunta para ponerlo a prueba Jesús, dice el texto que Jesús dándose cuenta de su hipocresía, ¿por qué me ponen una trampa? Pero esto fácil lo va a resolver el Señor. ¿Qué tiene inscrito la moneda? Del César. Pues denme al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense que aquí Jesús nos remite a nuestra conciencia. ¿Para ti qué es de Dios? ¿Para ti qué es del César? Cada uno se responde. Jesús aquí no da una respuesta tajante, sino prácticamente como que lo deja a tu capacidad de entender qué es de Dios, qué es del César. Para una persona de fe, bueno, todo es de Dios. El reinado del César, el César mismo, todo es de Dios. Para una persona interesada en lo económico, en la plata, dice, bueno, danle al César lo que es del César. Si en todas las monedas está el César, todo el dinero es del César. Es decir, ahí queda a muchas interpretaciones. Dice, todos quedaron admirados de su respuesta. Porque al final depende de nuestro criterio. Y si tú tienes un criterio cristiano católico, tú sabes discernir. Cuando una persona se forma, se educa, lee, se prepara en la fe cristiana católica, va teniendo un criterio. De tal manera que las corrientes filosóficas, las posturas, las maneras de pensar, las nuevas doctrinas, las nuevas filosofías, pues todo eso chocará contra una roca firme. Es decir, un cristiano católico bien formado, con un criterio bien establecido, gracias a que conoce su doctrina y su fe católica. Televisión arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.